madre mía que locura acabo de llegar de la presentación mundial del huawei mate xs el segundo plegable de la compañía el primero que va a llegar a nuestro país una absoluta barbaridad y te voy a contar todas las claves de este móvil plegable ya rápidamente adentro empezamos por lo más llamativo evidentemente y es el diseño de este móvil el que lo hace diferente del resto de móviles terrenales que tenemos ahora mismo en el mercado y es ese formato esa pantalla flexible pantalla plegable pero que hablando de pantalla vamos a ver los tres formatos las tres formas que hay para interactuar con el móvil tenemos tres pantallas la pantalla principal la que vemos en el frontal que tiene 6,6 pulgadas y un formato 19,5 novenos es amoled también tenemos una segunda pantalla cuando le damos la vuelta estando el móvil plegado donde está el apartado de las cámaras ahí tenemos una segunda pantalla con la que también podemos interactuar con el teléfono en esta ocasión es de 6,38 pulgadas también AMOLED evidentemente con un formato un tanto distinto 25 novenos pero cuando realmente aparece todo el factor diferencial es cuando despliega las alas y nos encontramos con una enorme pantalla de 8 pulgadas AMOLED con una resolución de 2480 x 2200 píxeles que le dan una densidad de 414 píxeles por pulgada y este es realmente el factor diferencial el que marca la diferencia total con el resto de móviles del planeta es esta apertura tipo libro que nos da pasamos de un móvil normal a una tablet dándole un botoncito desplegamos una enorme pantalla de 8 pulgadas que ahora vamos a repasar cómo y qué podemos hacer con esta pantalla qué diferencias hay en software y en un montón de cosas para ver cómo se puede interactuar y cuáles son las claves de este mate xs la segunda cosa y que más me ha sorprendido es el software y no el software lo que tenemos en el interior que es tenemos android 10 basado en emu y 10 si tiene android pero no tiene los servicios de google algo que ya pasaba desde el mate 30 que ya vemos que hay solución es una solución relativamente sencilla pero que viene con los servicios propios de huawei si quieres los de google tendrás que hacer hay alguna triquiñuela pero si no tendrás que descargar las aplicaciones directamente del app gallery de huawei que poco a poco está avanzando están llegando a acuerdos con las típicas aplicaciones que todos tenemos instalados incluso hay una solución bastante ingeniosa para pasar todas las aplicaciones al cambiar de teléfono se llama es a través de la aplicación phone clone de huawei cuando nada más instalar el móvil tendrás ahí la opción de poner todas las aplicaciones que tengas en el antiguo móvil directamente en el huawei mate xs eso implica que vas a tener exactamente las mismas aplicaciones muy sencillo descargar las aplicaciones en los dos móviles escaneas el código qr en el móvil antiguo y a partir de aquí el móvil empezará a trabajar solo para descargar todas las aplicaciones que tenías en el anterior con lo cual vas a tener sin ningún problema whatsapp instagram facebook twitter todas las aplicaciones pero lo que sí que es el factor diferencial es lo que hablábamos antes es el software cómo está este cambio de cuando yo estoy utilizando la pantalla normal de 6,6 pulgadas y cuando digo es que quiero un plus más quiero darle ahí un poco más grande quiero verlo más grande quiero formato tablet para que pues por ejemplo cuando estamos viendo vídeos desplegamos la pantalla nos ponemos a ver un vídeo en pantalla gigante pero también ojo ahí con los juegos muchos juegos en los que estamos ahí dándole caña con la pantalla pequeña entre comillas lo desplegamos y enseguida esa sin parar como estáis viendo en las imágenes ahora mismo sin parar el móvil nada no hace prácticamente nada no tiene ningún lag ahí es donde digo que el software está increíblemente logrado es una experiencia realmente espectacular y bueno hablamos ahora un poco de cómo pasamos de la pantalla pequeña entre comillas a la pantalla grande como veis en la parte trasera tiene ahí un pequeño botón rojo que pulsamos se desplegará y con un pequeño movimiento hace clic y se queda la pantalla totalmente de la pantalla grande de 8 pulgadas con una mano lo podemos hacer sin ningún problema pero lo lógico es hacerlo con las dos manos para pasar de una pantalla grande a una pantalla gigante de 8 pulgadas y como decíamos muchos añadidos en software para tener dos aplicaciones a la vez no sólo para disfrutar de vídeos en pantalla grande o de juegos en pantalla grande sino de modo de productividad dándole un botoncito arrastrando aplicaciones vas a tener varias aplicaciones en pantalla que vas a poder utilizar a tu gusto sobre todo en productividad es un plus tener este tipo de pantalla también para leer para un montón de cosas te va a servir esta pantalla y el software que han hecho un trabajado en huawei para conseguir esto este cambio tan rápido entre aplicaciones que no notas prácticamente nada también hace mucho el procesador que es el nuevo es un kirin 990 viene acompañado con 8 gigas de memoria ram y 512 gigas de almacenamiento interno una locura hablamos de la tercera clave de este huawei mate xs también es un poco de diseño pero sobre todo es algo a destacar y es que según la propia huawei estamos ante un móvil que es un 80% más duradero que la versión anterior que se supone que ya era más duradero y más resistente pero como no hemos podido probar lo que no ha salido en nuestro país no vamos a fiar de las cifras que dice huawei y es que han hecho pruebas en laboratorio en sus propios laboratorios ahí en china y han abierto el móvil y cerrado el móvil y dicen que la pantalla es resistente nada más y nada menos que a 600 mil usos 600 mil veces abriendo y cerrando la pantalla esto lo situaría como el móvil plegable más resistente del mundo actualmente muy por encima la diferencia es una locura con el de motorola o el de samsung ya sabéis que samsung sobre todo con el folk tuvo muchos problemas pero que los han mejorado y en esta ocasión huawei da un paso adelante mejora la via la visagra y mejora además todos los materiales que están relacionados con la pantalla con la apertura de la pantalla algo muy importante a la hora de comprar este tipo de móviles que sea que te dure que sea resistente y que no tengan ningún problema en el futuro de las cámaras voy a hablar más bien poco ya que no hemos podido probarlo mucho en profundidad hemos estado ahí trasteando todo sobre todo el funcionamiento y de software que es lo que comentábamos antes y es que también viene con exactamente los mismos sensores que tenía la versión anterior en esta ocasión tenemos una cuadrucle cámara en la parte trasera y es que solo están esas cámaras si te quieres hacer selfies tendrás que tener el teléfono plegado y una ventaja es que podrás verte mientras estás haciéndote los selfies las cuatro cámaras tenemos un sensor principal de 40 megapíxeles con apertura f 1.8 uno secundario que es de 8 megapíxeles que es el telefoto uno el tercero de 16 megapíxeles ultra ultra gran angular y un cuarto que es el sensor top para realizar esas fotos con efecto retrato que tanto nos gustan a mí realmente he estado probando cómo se hacen los selfies y algunas cositas más por ahí de la cámara pero no puedo deciros si es una súper cámara porque realmente no lo hemos probado en profundidad esperaremos a la review para decir si es una cámara buena o si no es una cámara tan buena pero no tiene mala pinta ya que también está firmada por leica y es una combinación que ya habíamos visto en otros terminales hablemos ahora de la batería y es que con semejante pantalla tiene que tener dos cosas o una batería gigante espectacular que aguante todo el día o la segunda opción una batería relativamente grande pero con un sistema de carga rápida que haga que boom que vuele el teléfono que se cargue súper rápido y es en esta ocasión es esta segunda opción la que tenemos una batería de 4.500 miliamperios con un sistema de carga rápida de 50 vatios de 55 vatios que hace que tengamos cargado el 80% del terminal en tan sólo media hora una barbaridad que nos hará que cuando necesitemos de ese extra de batería lo enchufemos a la red con el cargador súper rápido y enseguida podamos tener nuestro móvil para darle un montón de uso más vamos a esperar también a la review para ver si el rendimiento y sobre todo dándole mucha caña a la pantalla grande la pantalla de 8 pulgadas a ver si llegamos al final del día pero yo creo que sí que vamos a poder llegar perfectamente y bueno por último los mantecaos que vamos a tener que gastarnos para comprar este móvil y cuando sale pues nada más y nada menos que va a costar 2.500 euros y sólo hay una versión la que decíamos antes con 8 gigas de memoria ram y 512 gigas de almacenamiento interno que ojo se pueden ampliar con tarjetas nm card que es el sistema de tarjetas que tiene la propia huawei y cuando va a salir al mercado pues va a salir en marzo va a llegar a nuestro país dicen que aproximadamente la tercera semana del mes llegará a nuestro país y realmente estoy ansioso de poder tener el teléfono en el bolsillo de poder probarlo de enseñaros un montón de cosas de que es como es este teléfono en el día a día sinceramente a mí me ha parecido una locura creo que este formato sí que tiene sentido porque es el formato más parecido a los móviles actuales y cuando necesitas ese plus de pantalla le das un botoncito amplias la pantalla y tienes 8 pulgadas tienes una tablet no tiene sentido llevar con este móvil un móvil y una tablet para disfrutar de contenido multimedia para mí realmente este es el móvil del futuro el futuro en nuestras manos y ya sabes que para tener el futuro vas a tener que rascarte el bolsillo pero bien 2500 euros no es barato pero creo sinceramente que los vale la sensación en la mano es una locura de un móvil super premium funciona muy bien lo ves muy robusto y espero no equivocarme pero creo que van a tener razón cuando dice huawei que aguanta un montón y el rendimiento es una locura dime qué te ha parecido este huawei mate xs aquí debajo en los comentarios y como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego un saludo Gracias por ver el video.